Por amor a El Pulgarcito, decenas de uniformados a diario se están enfrentando a la pandemia desde las calles. Hicimos turno junto a los agentes en el retén de Sollapango para conocer de cerca sus arduas jornadas. Los pies arden por el calor, el pavimento o el asfalto, como usted le quiera llamar, genera vapor que lo hace sudar más de lo debido, ¿verdad? Lo deshidrata uno, hay momentos que se siente uno que va a desmayar, pero aquí estamos echándole gana. Estar parado durante ocho horas no es un trabajo fácil. Los de Bota Negra gastan energía y se enfrentan a diferentes situaciones con los conductores desobedientes. Pero los buenos corazones no desamparan a estos héroes sin capa. Nuestra cámara captó a una familia que les trajo un refrigerio a media mañana. Nosotros trajimos dos canastos llenos de sándwiches, se nos acabaron, ya gracias a Dios nos sentimos primeramente satisfechos de poder aportar un granito de arena a nuestro país, a ellos. Más tarde, otro vehículo les regaló el almuerzo. Un agente se encarga de repartirle a sus colegas porque ya es hora de recargar baterías. Este día almorzaron panes con pollo y aunque la situación esté a palitos, le hacen frente para cumplir su misión. Acá para comer uno se acostumbra a comer parado con la complicación que a veces se le cae la comida del plato, pero ahí vamos. El mismo panorama es para los camuflados. Al caer la tarde, los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública también se suman a los retenes apoyando esta misión. Quienes también fueron adiestrados para las intervenciones vehiculares. Las horas transcurren y la noche abraza a Sollapango. Elevamos nuestro megadrón para mostrarle desde otro ángulo el panorama sobre el boulevard. Así es el diario vivir de los valientes guerreros quienes no se rinden ante toda adversidad. Flor Guerrero, Código 21. Leveamos el día famiglo estadounidense.